Hola amigos, estáis escuchando la lectura del libro Maranata, El Señor Viene. 13 de agosto. Impresiones, sentimientos y drogas. Texto bíblico. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, aborrezco todo falso camino. Salmos 119, versículo 104. Son muchos los espíritus inquietos que no quieren someterse a la disciplina, el sistema y el orden. Ellos piensan que sus libertades quedarían restringidas si pusiesen a un lado su propio juicio y se sometiesen al juicio de personas de experiencia. La obra de Dios no progresará a menos que habrá una disposición de someterse al orden y expulsar el espíritu insensato y desordenado del fanatismo de sus reuniones. Las impresiones y los sentimientos no son evidencia segura de que una persona es conducida por el Señor. Satanás creará sentimientos e impresiones si no se sospecha de él. Estas cosas no son una guía segura. Todos deberían conocer a fondo las evidencias de nuestra fe y el gran objeto de su estudio debería ser cómo adornar su profesión de fe con frutos dignos para la gloria de Dios. Durante algún tiempo, un paciente del sanatorio de Battle Creek pensó que tenía nueva luz. Estaba muy enfermo e iba a morir pronto. Él presentaba sus visiones a algunos que lo escuchaban con avidez y lo consideraban inspirado. Para muchos, su razonamiento era perfecto. Ellos hablaban de las poderosas exhortaciones pronunciadas por él en su cuarto de enfermo. Las visiones más maravillosas pasaban delante de sus ojos. Pero, ¿cuál era la fuente de su inspiración? Era la morfina que se le había administrado para calmar sus dolores. Los venenos contenidos en muchos así amados remedios crean hábitos y apetitos que significan ruina para el alma y el cuerpo. Muchos de los remedios populares, considerados verdadera medicina y aún algunas de las drogas recetadas por los médicos, juegan su parte en preparar el camino para los vicios del alcoholismo, del opio y de la morfina, que son una terrible maldición para la sociedad. Si la bendición recibida por los que afirman haber sido santificados los conduce a confiar en una determinada emoción y a declarar que no necesitan escudriñar las Escrituras para conocer la voluntad revelada de Dios, esa supuesta bendición es una falsificación, porque conduce a sus poseedores a dar importancia a sus emociones y fantasías no santificadas y cierren sus oídos a la voz de Dios manifestada en su palabra. Aquí termina la meditación para hoy. El Señor te bendiga. Amén.